Usted está viendo Ideas para Ti. Y bueno, en este 14 de julio estaremos acompañando a María de Acosta en su expo bazar manualistas y emprendedores del Festival de la Creatividad para todos ustedes. Un domingo espectacular lleno de manualidades o mostraciones, materiales, minicurso y todo lo que tanto estás esperando. Solamente lo encontrarás en el Hotel Maracay, en el Salón Aragua, desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde, con la organizadora Mariela Acosta. Cualquier información, el número que vas a ver en pantalla, que es rapidito y facilísimo, 0424-352-2103. Ok. ¿Qué más nos falta? Bueno, ya el último proyecto, ya para finalizar, vamos a hacer un arreglo. Ok. Este, en este caso, con flores de papa. Ajá, como así. Bueno, mira, más o menos, tiene quedando así. Ay, qué bello. Ok. Parece como un crisantemo. Sí, exactamente, esa es la palabra, un crisantemo. Bueno, con la papa podemos elaborar... Muchas figuras, ¿no? Muchas figuras, rosas, crisantemo, bueno, cualquier variedad de rosas. Todo hay que tenerla en la idea, margaritas y eso. Perfecto. Esta, la que yo tengo, ya la elaboré anoche y la conservé en una cubeta con hielo, porque tú sabes que la papa se oxida muy rápido. Ok. Bueno, aquí vamos a empezar con este acelerador, con la cubia, en forma de U. Para hacerle el círculo. Exactamente. Hacemos el círculo, igual que los pasos anteriores. Ok. Un corte no muy profundo. Perfecto. Y, con el cuchillo, en B, bordeamos igual. Ok. ¿Siempre es el mismo procedimiento, en este caso, para los títulos? Sí, es el mismo procedimiento, para que se vea lo que es el trabajo bidimensional. Ok. Aquí sacamos nuestro pedacito. Y fíjate cómo va a quedar. Exacto. No, un círculo perfecto allí. Sí. No, de verdad, yo te felicito. Gracias. Bueno, y aquí tomamos la cubia en B. Claro, en el curso yo les voy a enseñar a hacer todo con el cuchillo, para que no se compliquen tanto con la cubia. Exacto. Pero aquí, por efecto de tiempo, tenemos que hacer nuestro trabajinho un poco rápido. Ok. Yo creo que me voy a comprar unas cubias de esas, no sé, y voy a ver. O sea, es como tú dices, esas noches románticas que no quiero preparar, o sea, es buenísimo. Sí, sí, es muy decorativo. Y bueno, esas cosas hacen falta, ¿no? Hacen falta para dar una muy buena imagen, muy buena presentación. Es cierto. Ok, bueno, aquí ya llegué al punto de encuentro, sacamos la cubia y lo que hacemos con el mismo cuchillo, quitar un poquito, para que se noten lo que acabas de realizar. Exactamente, para que se note lo que acabo de hacer. Ok, todo lo llevamos así con el cuchillo. Perfecto. En este caso estamos cortando en forma como de círculo también, no estamos yendo a través del mismo diseño. Exactamente, no hasta el ombligo que nosotros hicimos en círculo original, porque se nos puede dañar el trabajo, ¿ok? Perfecto. Y con el mismo cuchillo sacamos los pedacitos. ¿Ves cómo va a quedarnos? Ahí te vamos a, ¿será que le podemos acercar un poquito la toma, chicos, por favor, para que puedan ver lo que están haciendo? Ajá. Ajá, fíjate que ya se van notando los pétalos. Si mis amigas supieran todo lo que yo tengo que hacer para poder venir enferma y complacerlas a ustedes, para que no se me quejen de que el programa no salga en vivo, ¿qué te parece? Imagínate, imagínate tú, no, es bastante fuerte, ¿no? La responsabilidad con el televidente. Bueno, aquí volvemos a hacer el mismo procedimiento. En el medio de los pétalos que ya realizamos. Ajá, exactamente. En un ángulo no tan inclinado así, sino... Sino como a 45 grados. Sí, exactamente. Una al lado de la otra. ¿Ok? Una al lado de la otra. Y así la vamos llevando. Bueno, amigas, ya el tiempo se nos está acabando, les comento, y pues entonces, este, nuestro invitado nos trajo algo ya terminado y que va a enseñarles a ustedes a armar este tipo de proyectos para que queden bien originales. Exactamente. Bueno, aquí vamos a montar las flores de la papa. Ok. Ok, vamos a rellenar con follaje artificial, bueno, aquí uso media panela. De estereofón. Ajá, de estereofón. Ok. Es decir, que el saber de arreglos florales te ha servido también para el arte moquibón. Sí, 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 claro, todo es una armonía, ok. Hay que seguir las líneas, ok, ciertas reglas. Perfecto, porque el arte, bueno, nosotros los decoradores, los diseñadores, somos imitaciones de la naturaleza, perfecto. Ok. Somos imitaciones de la naturaleza y no perfectos como ella. Aquí utilizo dos tipos de hojas diferentes, ok. Lo estamos haciendo artificial, en base a que, bueno, tengo que presentarme en otro programa y mi equipaje llevo lo que es las flores artificiales. Exacto, pero no importa que la primera se haya sido aquí en Aragua. Exacto. Pero también lo puedes hacer con follaje natural, ok. Ok. Bueno, aquí le coloco una especie de varita, perfecto. Puede ser también un palo de bambú. También. Ajá, ustedes pueden agarrar o follaje de su casa. Aquí tengo otra varita. Ya con una flor, para que le dé un pequeño toque. Y, bueno, vamos a colocarle lo que son las papas, las flores de papas. Bueno, ahí mientras que tú se lo vas colocando, amiguito, yo tengo que anunciar las ganadoras del día de hoy. Perfecto. Mientras que lo vas haciendo, vamos a ver quiénes son las ganadoras. Tenemos entonces dos ganadoras. La ganadora del día de ayer de las gallinitas y del collar de Rosa Morales se lo lleva a la señora Iraima Bolívar, desde la morita. Iraima Bolívar, su cédula es 3.434.479. Iraima Bolívar, 3.434.479 es la ganadora del día de ayer de las gallinitas y del collar. Y la ganadora del día de hoy, ¿adivina quién es? ¿Quién es? Laurentina Moreira. ¡Conchale, bueno, felicitaciones! La que te quiere comer con melón y todo. Bueno, por lo menos sabemos que se va a comer el melón. Sí. Laurentina, tu cédula es 9.692.571. Tienes que venir aquí a la Corporación RR, venir a unir con Miranda, con fotocopia de cédula en mano. Bueno, como estas son frutas, amiguitas, yo te recomiendo que vengas hoy mismo, Laurentina. Por favor, es lo que se te recomienda. Bueno, amiguitos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pedro, un placer tenerte en mi programa y por supuesto que tu arte venga también para mis televidentes. Bueno, muchas gracias por la invitación. De verdad, muy agradecido. Espero volver. Claro que sí. Otra oportunidad. Bueno, vamos a ver para octubre, noviembre con otro proyecto. Ok. Y bueno, vamos próximamente a anunciarlo. Exacto. Y aparte que viene el curso que va a estar dictando aquí en el Estado del Agua Dios Media. Bueno, mi vida, como siempre, se les quiere una lluvia de bendiciones. Chao, chao. Mi costura, calidad en tu confección. Frank Quintero, alta peluquería, cerámicas Ángelo. Todo por el ceramista y el artesano. Alta peluquería, cerrospa. TRP presentó Ideas para ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!